Así como lo viste en el capítulo que acaba de terminar, finalmente Gabriel descubrió que la persona inseminada es Juana. Además, en el próximo capítulo estaremos viendo que Camila estaría llamando por teléfono a Paula para informarle que ahora Juana trabaja en la empresa. Y vemos que Paula estaría diciéndole a esta que va ahora mismo para allá, pero vemos que Camila le estaría diciendo que no lo haga, tiene que ser algo natural, que por qué no va directamente mejor a su casa. Además, también por otro lado estaremos viendo que Juana estaría hablando con David y vemos que estos dos terminan hablando de Gabriel, pero vemos que David se molesta y dice a Juana que van a concentrarse nuevamente en el trabajo porque todas las conversaciones terminan mencionando a Gabriel y a ti. ¿Qué te parece estos celos de David? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela La historia de Juana de lunes a viernes por el canal de las estrellas.